Amar Si tu te vieras con mis ojos ya me entenderías Y podría apostar que te enamorarías Como yo lo estoy de ti No soportaría una vida en la que no estuvieras Ni dejar de amarte aunque me lo pidieras Y es que ya lo decidí A donde sea si es por ti Es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte Todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegí a ti una y mil veces Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tu no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa pero esto que siento No 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 La vida pasa pero lo que por ti yo siento Non No 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 Y Río Roma Y es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes qué bonito es verte Todos los días y encontrarme otra anita Encontrarte me cambió la vida Te elegiría a ti una y mil veces Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Y es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa, pero esto que siento No Tú eres mi amor, tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor La vida pasa, pero lo que por ti yo siento no Tú eres mi amor Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones de mi mente Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Y me dijo que ya te casaste Y me dijo que ya te casaste Y me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguar Después le pregunté a la luna Me dio la espalda que intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y yo no puedes ver conmigo ¡Vuelvo! Es tan triste tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Que al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta, quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme Que te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Y en este amor Te seguí Te seguí Que me haces bien Que me haces bien Que me haces bien Que me haces bien Te seguí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!